Y vamos a comenzar ya nuestro programa de hoy miércoles pues hablando como siempre ya desde hace 28 años, bueno nosotros no estamos aquí todavía, pero ya llevan 28 años con una de las representaciones pues con más solera y con más artistas del panorama burgalés, ¿verdad Beatriz? Exactamente, hablamos de los 7 infantes de Lara, y más y menos, que se va a celebrar ¿sabes dónde? ¿Dónde hombre? En Castelló de la Reina. ¿Cómo no voy a saber Dios? Y además está muchas veces en ese pueblo. ¿Qué adivinanza más fácil? Señor alcalde, muy buenas noches. Buenas noches. Galo, una vez más, ¿no? Apoyando la cultura, apoyando al teatro, al pueblo y a la historia. Efectivamente, desde el ayuntamiento pues siempre, bueno y los ayuntamientos anteriores también, no obstante han estado colaborando activamente con esta representación. Nosotros lo llevamos haciendo también desde que estamos en la alcaldía y bueno pues al final es algo que todo el pueblo lo lleva dentro, colabora y esos días pues se ve Castillo lleno de gente y bueno pues es... Está muy bien, está muy bien. 30 años apoyando una idea loca aquí del amigo, ¿no? Abilio, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, efectivamente quizá fue en un principio una idea un poco loca pero porque desde una localidad tan pequeña nuestro propósito era tomar este relato de nuestra épica castellana que es la representación más bella y más dramática de toda nuestra épica castellana. Y entonces vamos, ya llevamos 28 años cantando precisamente a estos héroes que representan, repito, esa leyenda de los siete infantes de Lara que además tenemos el orgullo de que se centra la historia sobre nuestra tierra. Desde Salas de los Infantes, la tierra de Lara hasta los campos de Almenar y Arabiana donde mataron a los infantes. ¿Qué, vas a decir algo? Perdón. Sí, bueno, le voy a preguntar algo a Abilio. Hablábamos antes. A la gente que va a ir a verlo, ¿cuánta gente se sube al escenario? Vamos a ver, esta representación... Todos, Abilio. Es complicada, es muy complicada para los actores. A pesar de ser aficionados hay un papel muy duro de representar desde 8 a 12 actores, digamos, con... Texto importante. Exactamente. Y luego al escenario suben 35 y detrás, apoyando durante el año, etc., pues cerca de 100 personas. Yo quiero que nos refresque la memoria, señora Abilio. Le damos, señor, porque fue mi profesor. Entonces, oye, aquí hay una barrera que jamás en la vida se va a romper. Hay un enlace muy bonito aquí. ¿Verdad, Abilio? Refrescanos y cuéntanos un poquito esa sinopsis de este texto del bastardo Mudarra, de esta... Bueno, pues de los siete infantes de Lara y esta adaptación a ese texto, ¿no? A ver, en esquema cuenta este cantar de gesta con fundamento histórico que dos familias nobles castellanas entran un poco ahí en peleas personales, etc., y entonces traman con el capitán de la frontera de los árabes, que estaba en esta zona nuestra, una venganza sobre los hijos de Gonzalo Gustios desde la otra familia, Ruy Velázquez de Biliviestre y doña Alhambra de Ureba y señora de Barbadillo, etc., ¿no? Entonces, preparan una celada, digamos, traidora, en los campos de Arabiana de Soria, allí, en unión con los moros, mueren los infantes, les cortan la cabeza, y como es tradición, Víspera de San Cebrián, dicen los romances, llevan las cabezas a Córdoba. Da la circunstancia que está el padre de los infantes, está prisionero en Córdoba porque es un dato histórico, una embajada castellana, de los nobles castellanos, fue aprisionada en Córdoba porque rompen las paces que tenían filmadas con los árabes en la frontera, ¿no? Y entonces presentan las cabezas al padre Gonzalo Gustios. Luego, cuenta también la historia, leyenda, que Gonzalo Gustios tuvo un hijo, bastardo, con una princesa Mora. Y entonces este buen Mudarra, o Mudarra, nuestro héroe Mudarra, viene a Castilla a vengar a sus hermanos y a conocer a su padre cristiano. Claro, las escenas son bellísimas, dramáticamente muy complicadas, porque claro, estamos hablando de la muerte de los infantes, el llanto ante las cabezas, cuando Mudarra se entera de quién es él y quién es su padre, esa escena es muy delicada, y yo recuerdo que ha habido espectadores que me han dicho que se exponía ahí un poco como la carne de gallina, ¿no? Pues es un éxito eso. Y luego, cuando viene a conocer a su padre cristiano, es una escena muy emotiva, lógicamente muy complicada, para actores incluso profesionales, y luego viene ya la venganza contra Ruy Velázquez, etc., en ese cuerpo a cuerpo entre Mudarra y Ruy Velázquez. Y mencionamos un poco también a la tramadora de toda esta tragedia, que un poco, doña Alhambra de Ureba, que no sé por qué tienen que decir un poco la mala, no sé, aquí... Uy, la gente le cogen quina, ¿eh? ¿Verdad que sí? Pero la verdad es que estamos hablando del siglo X, estamos hablando de unos relatos épicos, y entonces los personajes épicos son todos míticos, los buenos y los malos. Ya lo decía Mario, ¿se llamó épico de Blas? Qué malo este, este es un peor que con los del colegio, ¿verdad? Exactamente. Y claro, ¿qué ha supuesto esta representación para Castrillo de la Reina? Bueno, lo que supone es que durante todos estos años haya realizado esta representación ininterrumpidamente, ello supone un trabajo, aparte de la dirección y actores no profesionales y demás colaboradores, pues el trabajo también de las diferentes administraciones que estamos ahí detrás apoyando y colaborando. Y bueno, pues para Castrillo y para toda la comarca, pues es algo muy especial, dado que bueno, pues ya como te he dicho antes, estos días Castrillo están todas las calles llenas de gente, vienen gente de Burgos, de otros sitios, de la zona esta nuestra, y bueno, pues hay ambientillo del bueno. Claro, porque ¿notáis cada año que viene más gente? Básicamente, a ver, las plazas de espectadores no se modifican, entonces en torno a esas, que son 400... Por tres días, ¿no? Pero bueno, sí que este fin de semana, pues bueno, aparte de que es agosto y tal, pues bueno, sí que se nota que viene gente a Castrillo, sí. Y hay gente que repite. Sí, bueno, eso a Bilio te puede dar más datos, pero normalmente... Sí, a Bilio repite. Esto para nosotros ha sido realmente un tanto especial, yo os contaré una anécdota de hace tres días con las reservas, me llama un señor para reservar y tal, llevo siete años viéndola, este es el octavo, y siempre que pueda volveré, vale. Siempre pasan cosas en el teatro, ¿verdad? Bueno, nosotros calculamos que más de un 25% repite, pero no un año, ¿eh? Varios. Sino más, más. Y hablando ya de espectadores, ya les tenemos, ahora mismo recuerdo, por ejemplo, que cuando controlaba yo un poco la reserva, de Madrid, Barcelona, Pamplona, etc. Caray, y en estos 28 años, quedaréis del principio 5 o 6. ¿Justos? Justos. ¿Les has contado? ¿Qué? ¿5 o 6? ¿Y qué supone el reto de que cada año haya que buscar nuevos actores, haya que ensayar con otros actores, haya que dirigir actores nuevos? Quizá el mayor problema que tenemos es ese, ¿no? Porque lógicamente la edad no perdona, el tiempo no perdona, nos han dejado, etc. Pero hasta ahora, que también es un poco milagro, hemos tenido la suerte de que los que han ido sustituyendo no hemos tenido mayor problema con ellos. Es decir, sacan el papel perfectamente. Pero en esto también a veces puede haber cierta confusión. Es decir, nosotros planteamos este tipo de trabajo y con los que vienen nuevos, nos digo, mira, ahí tienes el papel y el problema es tuyo. Mira a ver cómo te lo bandeas. Es decir, y luego, en el plan de ensayo, etc., pues lo que más es complicado es que tienen que acomodarse al ritmo de los demás, pues que lógicamente ya dominan el papel, ¿no? Ese es el trabajo más complicado. Hay que alabaros, pero también hay que decir al ayuntamiento gracias, ¿no? Porque no solo es dirigir 50 actores, sino unas necesidades técnicas impresionantes, que eso vale pasta. Sí, sí. ¿Verdad, Galo? Ahí es donde el ayuntamiento quizá entra un poquito más. El ayuntamiento, pues, intenta trabajar desde un principio, bueno, el tema de la representación. Ya un mes y medio antes estamos ya con las manos en la masa en el tema de permisos, solicitudes, cualquier papel que hay que meter para cualquier otra actividad y, bueno, el ayuntamiento, en este sentido, pues, bueno, está ahí para colaborar conjuntamente con la dirección de la representación. Sí, además, es decir, ahora mismo desde aquí, lógicamente, tenemos que agradecer tanto la labor y la implicación del ayuntamiento como de otras instituciones, de la excelentísima diputación, con las subvenciones, etcétera. Pero, claro, el problema de este tipo de representaciones hoy, sin la colaboración expresa del ayuntamiento, sería imposible sacarla adelante, sobre todo por toda la problemática de los montajes y, sobre todo, sobre todo, por la problemática de la responsabilidad civil. Eso es muy complicado. Sí, claro, es verdad. Y, otra. A ver, Abilio, son 28 años. ¿En 28 años cada año intentáis meter algo nuevo? Es decir, ¿va a haber alguna novedad, ya sea en texto, en escena, en vestuario, en música? ¿Por qué se ríe? Sí, no, por una... No, no, es que la pregunta, yo entiendo que un periodista la tenga que hacer. Lo que pasa es que, bueno, aparte que las preguntas, como saben, nunca son indiscretas, son las respuestas. La respuesta es la que... Igual soy un poco indiscreto ahora, ¿no? Usted puede hacer lo que quiera. Entonces, el texto lo he mantenido más o menos siempre igual. Si hemos ido mejorando por necesidad, lógicamente, de una localidad tan pequeña, tú no puedes poner, yo qué sé, 100.000 euros de golpe el primer año. O de algún traje... Eso, entonces hemos tenido que ir perfeccionando luz y sonido, trajes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, cuando realmente la pregunta siempre dice, ¿y lo nuevo de este año? ¿Siempre hay algo nuevo? También este año, pero no te lo voy a decir. Pues voy a alargar la pregunta, para que usted no me diga eso. Pero es que, aparte de eso, por ejemplo, decía antes que nosotros queremos contar esta épica castellana, ¿no? Y queremos contarla de manera que si llegamos ya a un cierto nivel de perfección, luego las preguntas de este tipo, pues yo qué sé... ¿Se la voy a hacer de otra forma? Me va a poner un poco tonto. Es lo mismo que si has llegado a perfeccionar más o menos en lo que puedes, ¿no? O una obra de arte... Pero, Abilio, que tú no eres gallego. No. Vamos a ver, te la voy a hacer de otra pregunta. ¿Dentro de dos años qué? No, ojalá llegue. ¿Hacemos 30? No. Hay que hacer algo ya un poquito especial, ¿no? Hombre, entonces vamos con la indiscreción de la respuesta. Es como si preguntarías a Velázquez por el quadro Las Meninas y decirle, al año que viene va a introducir una mejora. Bueno, ya hablaremos dentro de dos años entonces, ¿no, Abilio? Vale. ¿Algo habrá? Aunque sea, yo qué sé, novedad de esa iluminación. Que siempre, porque ya sabes que la perfección nunca se logra. Vale, Beatriz, no me hace caso. Mira, a ver si te he contestado. A ver, Abilio, has hablado de la dificultad que es al introducir a veces actores nuevos, ¿no? Que se puedan adaptar al papel, pero... Y toda la preparación, vestuario, decoración, ¿cuánto tiempo lleva? Uf, no te puedes ni figurar, no te puedes ni figurar. En 18 años. No, allí te pierdes en el vestuario, por ejemplo, ahora que le hemos bajado todos allí al salón, allí te pierdes. Pero todo esto es, todo esto es. Luego, el vestuario, el vestuario es, ya hemos conseguido, digamos, cierto nivel, ya no, pero vamos un poco por dignidad. Se notaría en las telas, en esa medida las telas. No, es que, mira, la idea nuestra en principio era, si han dicho ciertos autores que esta es el cantar de gesta más bello y dramático de la épica castellana, nosotros queríamos hacer la representación más bella y dramática de la épica castellana. Y lo van consiguiendo, ¿eh? Lo van consiguiendo. Sí, por ejemplo, te diré que hay unos, los trajes, por ejemplo, y el ropaje, son adamascados, bordados en oro, de verdad. Más, luego, por ejemplo, todo el problema de aderezo, en cuanto a escudos, lanzas, y no digamos ya si nos metemos en las luces, cables, más cables, uno ahí se pierde ya, ¿no? Pero bueno, tenemos, por ejemplo, técnico de luz y sonido, que es muy bueno. Tenemos también esa gente que trabaja, digamos, yo les llamo los todoterreno, ¿no? Y que están ahí, siempre que los necesitas, si no, sería imposible. Cierto es. Pues, Galo, vamos a invitar a toda la gente como alcalde, como alcalde nuestro que es, a que acuda del 9 al 11, tres días, por la noche, que eso también nos hace todavía más difícil, en un pueblo al aire libre, si fuera en un teatro o no, pero al aire libre sí, ahí está, su cámara. Bueno, pues nada, invitar a todos los burgaleses y todas las personas que nos estén viendo, pues a que se pasen por Castrillo de la Reina durante este fin de semana, estos tres días que hay representación y... Y que coman cecina. Que coman cecina y que si quieren vayan por la tarde y vayan a ver el árbol fósil que tenemos también de 16 metros y, bueno, hay muchas cosillas para ver. Oiga, un turismo, aparte de ver la obra. Y luego que se lleven un jersey y una rebequita porque hace fresco en la sierra. Esto es muy bueno. Gracias a los dos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. A mí yo y Galo, nosotros seguimos, ¿no? Iremos a ver a Castillo de la Reina en la nueva representación, pero nosotros seguimos. Si hoy no os habéis enterado, no habéis podido ver el telediario de todas las cosas que han sucedido, os lo repaso yo en dos minutos en formato express.